El gremio periodístico de Nicaragua no se escapa de esta pandemia. Hasta el momento, unos 40 periodistas se han visto afectados y presentan síntomas de COVID-19 y dos de ellos han fallecido. Veamos más detalles. 45 periodistas independientes infectados por la COVID-19 y dos fallecidos es lo que ha dejado la pandemia en Nicaragua hasta la fecha para este gremio, siendo la mayoría de los afectados corresponsales departamentales de distintos medios de comunicación. La mayoría de estos casos son corresponsales de canales en el país y tenemos que decirlo pues que son corresponsales a los que se les paga por nota y obviamente si no producen en el tiempo que están afectados con la COVID-19, es un ingreso que no están recibiendo. A través de la campaña Voces Unidas, organizaciones defensoras de los periodistas recaudaron más de 20.000 dólares para ayudar a los infectados con esta pandemia. Sin embargo, el directivo del PECIN aclaró que han ayudado solo a periodistas que lo han solicitado, por lo que aún disponen de fondos. Hay colegas a los que se les ha estado brindando apoyo con la adquisición de medicamentos, pagos de respetas, perdón, de pruebas, de exámenes médicos y también hay colegas a los que se les ha apoyado no necesariamente a ellas y ellos, sino a sus familiares que también han sido afectados por COVID-19. Y también en algunos casos se ha entregado ayuda excepcional a los periodistas que tienen dificultades económicas. Jocelyn Rojas, periodista de Canal 10, es una de las que ha batallado con la COVID-19. Se encuentra en etapa de recuperación y se enfrentó a lo difícil que es seguir cualquier tratamiento recomendado para combatir esta enfermedad por el encarecimiento de cada medicamento y las secuelas físicas. Recalcarte que es un tratamiento bastante fuerte, yo he tenido la pérdida abundante de cabello, el estómago te lo pone terrible, es un tratamiento bastante fuerte. Y sumado a eso, Lorenzo, decirte también que fue difícil en algún momento no encontrar algunas medicinas que me enviaban las personas que estaban pendientes de mi caso. Respecto a la vitamina C, fue difícil casi encontrarlas. También las aspirinitas, y si las encontraba, pues tenía que pagar un alto costo por las medicinas. Por 10 aspirinitas tenía que pagar 150, por 10 vitaminas C, 150. La periodista durante todo su tiempo de recuperación decidió atenderse en casa. Decía que vivió un momento difícil cuando ni siquiera podía respirar. Y el médico le advirtió que como último recurso, tendría que depender de oxígeno en algún hospital. Mi temor era ya depender del oxígeno y eso. Y lo primero que me indicaba el médico, que fue al médico que yo llamé, Él me dice, esta enfermedad, Jocelyn, vos la podés tratar con tu mente. Si bien es cierto, pues hay una serie de tratamientos, pero vos te tenés que relajar y concentrarte. Si vos te sopocás respecto a la respiración, entonces vas a entrar en una crisis y ahí es donde vas a necesitar hasta de oxígeno. Las dos vidas periodísticas que han sido cobradas por la COVID-19 son la de Gustavo Bermúdez de Radio Corporación y Sergio León, director de Radio La Costeñísima, según el conteo del Pecín y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Lorenzo Vega Sánchez, Bustv.